Oye, es gente que porque les pagan poco, entonces hace mal el trabajo, ah, por lo que me pagan, pues, ya, pero es que el que depende de ti no es el que te paga. Claro. O sea, entonces, tú trabaja bien para el que depende de ti, luego ya reclamaremos un salario digno, pero si tú estás en un bar sirviendo bocadillos, hostia, es el mejor bocadillo del mundo, que aquel te necesita a ti. Da igual que hagas un bocadillo, que estés asfaltando una calle, hazlo bien, entonces hay un malestar, entonces al final nos estamos fastidiando unos a otros. Entonces, para mí, el ser humano es sagrado, entonces la gente que dependa de mí, os digo, voy a entregar mi vida para que vivan bien. Para mí este es el cambio de conciencia. Luego ya reclamaremos lo que nos toque, pero a quien toque, o sea, el que depende de mi trabajo no es el que me paga el salario. Entonces esto, ah, sí, pues ahora haremos esto, ahora haremos esto, estamos amargándonos la vida. Por tanto, para mí economía es algo, pues, aunque parezca curioso, puramente espiritual, porque es humano. Es decir, seres humanos que nos relacionamos, trabajamos, dependemos, yo llamo el principio de la dependencia mutua. Dependemos unos de otros, pues ayudémonos, vamos a trabajar, y me da igual el sistema, me da igual lo que digan los políticos, me da igual los banqueros corruptos políticos, me da igual. Yo seré ético porque mi ética no depende, porque soy libre. Y como que soy libre, mi comportamiento no depende del comportamiento de los demás. Me comporto como creo que es la mejor manera, porque los demás dependen de mí.